La cantante Sofía Reyes, una de las artistas mexicanas que está triunfando en su carrera, ha visitado Perú por primera vez. Fue una de las figuras invitadas al concierto del cantautor peruano Jean Marco por sus 30 años de carrera artística. Pero sin duda la cantante ha disfrutado su estadía en Lima ya que sorprendió a sus fans peruanos al cantar para ellos en las calles de Miraflores. La mexicana se animó a cantar sus exitosas canciones, alguna de ellas fue el 1, 2, 3 y Mal de Amores en el emblemático Parque del Amor. La vida de mi vida dolería pero sí dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba pero se acabó Este acto del artista demuestra cuán agradecida es con sus fanáticos ya que les ofreció un show gratis y se divirtieron juntos coreando cada éxito de la bella cantante. Un, dos, tres, un, dos, tres Si te das un beso ya estás a mí